Hola, probando, probando la mano, bien, voy a hablar hoy de un muy importante, que a mi sinceramente me parece que es algo que tenemos que hablar, bien, 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 lo que yo quiero decirles a ustedes es que no me gustan los, si te estoy mirando a vos, no me gustan los campers, si los campers son malos y la gente aplaude, enfoquen a mi, bien, miren para arriba, miren para la derecha, que hay, un camper, un camper maldito camper escondido atrás de la puerta, escondido atrás de la puerta esperando que uno pase, así, como si nada, pero saben que, esto se acaba que llevo simpático esto se acaba aquí porque a partir de hoy voy a poner un filtro anti campers y a partir de hoy nadie más va a campear en los servers porque el camping es una actitud despreciable y la cámara no me filma que me filma a mi la cámara así me gusta más y saben que más voy a hacer voy a hacer que nadie más pueda usar Mártir Dome en los servers públicos porque la gente que usa Mártir Dome explota y explotan los compañeros así es muy bien aplaudan eso es, muy bien otra cosa que me molesta desde lo profundo del corazón es la gente que usa Granite Launcher si, siguen usando siguen usando Granite Launcher como unos petes que son no puede ser que sigan usando Granite Launcher son muy petes aleluya, aleluya señor otra cosa más son los que usan la P90 como van a usar la P90 es un arma frutera un arma frutera de la fructosa que se saca del árbol de la fruta no, pues se puede usar más la P90 si quieren ser pro y más o menos eso es todo amigos lo que hacemos vamos a hacer voy a hacer una nicht